... Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Nosotros, desde acá, desde esta tribuna, reivindicamos el compromiso que tiene esta estación, desde fuera de nuestra querida patria de Venezuela, para convertirse en caja de resonancia hacia lo que lamentablemente se oculta en nuestro país. Y es la variedad de pensamientos, la libertad de expresión, la libertad de información. Recordemos que existe, sin duda, una hegemonía comunicacional que a lo largo de todos estos años ha convertido a la televisión y a la radiodifusión en Venezuela en una sola línea narrativa. Estamos hablando no solo de estaciones públicas, sino de estaciones privadas. Lamentablemente, hay empresas televisivas y de radiodifusión, así como prensa escrita, que prefirieron más bien censurarse y autocensurarse, que prefirieron abrazar a los que están en estos momentos habitando en Miraflores y evitar consecuencias. Y, de hecho, precisamente, EBTV, entre sus misiones, es transmitirle a todos los venezolanos, donde quiera que se encuentre, la información, lo que está ocurriendo, y aclarar y dar la perspectiva de la realidad, sobre todo desde el exterior, cuando existe en estos momentos la atención por parte de la comunidad internacional hacia lo que puede ejercer como presión de afuera hacia adentro a la crisis que atraviesa en estos momentos Venezuela. Miraflores, sin duda, cada vez más se muestra debilitado, con falta de legitimidad, y se muestra al mundo sin ningún tipo de prueba que evidencie lo que ellos atribuyen como un triunfo. Es decir, niegan que Nicolás Maduro ha perdido las elecciones del pasado 28 de julio. Vamos a ver a continuación también información que se genera desde, digamos, desde la perspectiva cívico-militar, pero sobre todo militar, desde Estados Unidos. A continuación compartimos nuestra primera información. La generala del Comando Sur de Estados Unidos, ella se llama Laura Richardson, aboga por una solución democrática en Venezuela. Estamos hablando de la jefa del Comando Sur estadounidense, y la generala Laura Richardson enfatizó que la crisis en Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio, acótese bien, debe resolverse de manera democrática, no militar, y que la transparencia en la publicación de los resultados es esencial para lograrlo. Esta es una noticia que ha sido publicada originalmente por la agencia de noticias EFE. Me gustaría volver a lo que otros han dicho. Algunos de nuestros líderes del Congreso han dicho que no necesitamos recurrir a una solución militar nada más para esto. Esto es muy simple. democráticamente publicar los resultados de la votación y mostrar la voluntad del pueblo, señaló la generala jefa del Comando Sur. Fíjense que ella acota incluso. Con estos votos que se lograron, espero que haya un final democrático para esto, y que se pueda resolver democráticamente. Creo que la transparencia de los votos es algo importante, como dijo nuestro secretario Blinken, el secretario del Departamento de Estado. Muchos, y también así, muchos otros presidentes de la región, lo agregó la jefa del Comando Sur. Esto ha sido una conferencia en la que ha participado esta alta funcionaria. Recordemos que, así como el almirante Craig Fowler, la generala Laura Richardson, al mando del Comando Sur, desde el punto de vista institucional ha sido muy clara en torno a la defensa de la democracia de la región a través de la vía democrática, a través de la vía pacífica. Hay algunas informaciones que surgen a través de las redes sociales, donde con extractos y pinzas confunden a la opinión pública. Esto viene de la agencia EFE. En otras informaciones, también en base a la crisis venezolana y cómo desde afuera se ejerce esa presión, vamos a verlo a continuación. Rick Scott es senador por Florida ante el Congreso de Estados Unidos y pide nuevas sanciones al régimen de Maduro. El senador de Florida, Rick Scott, le ha pedido a la administración Biden-Harris nuevas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro y a los países que le brindan apoyo. Si la administración Biden-Harris habla en serio sobre apoyar al pueblo venezolano y garantizar que tengamos un hemisferio más estable, irá más allá de las palabras, destacó Scott en su cuenta X, en donde aseguró que se deben comprometer a tres cosas. La primera es comprometerse a que ningún fondo o asistencia estadounidense llegue a Maduro, así como imponer sanciones a Nicolás Maduro y a los matones militares que lo protegen. Entrecomillado esto perfecto porque es lo que dice, así siempre se ha referido Rick Scott, a los cómplices que trabajan con Miraflores y también a los países que brindan asistencia a la dictadura paralizante de Nicolás Maduro. También pide que se reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y pedir el fin inmediato de la represión contra el pueblo venezolano y hacer una declaración al respecto. Esto forma parte de la presión que se ejerce desde la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos desde el punto de vista del Partido Republicano. Recordemos que la causa venezolana también ha representado la opción bipartidista en la que líderes tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata han coincidido a favor de ejercer precisamente la defensa de la libertad de Venezuela, el rescate de la democracia más bien. Hay eventos en los que en distintas administraciones han coincidido este tipo de iniciativas y una sin duda que cada vez cobra más fuerza, no solamente en la jurisdicción del estado de Florida o en el estado de Texas o en el estado de Nueva York, donde es más notoria la presencia de los venezolanos. Cada vez más en la Unión Americana la presión por parte de legisladores es patente en función de favorecer el alivio de la crisis humanitaria, política y social que atraviesa nuestra querida patria Venezuela. Tenemos una información adicional, la compartimos con ustedes. En Infobae se publica lo siguiente. Tras visitar Cuba, el buque escuela de la Armada rusa ancló en el puerto de la ciudad venezolana de La Guaira. La llegada es parte de un esfuerzo por fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Rusia que incluye áreas como la energía, la economía, la cultura, el turismo y la agricultura. Observe muy bien y le invitamos a todos ustedes para que esta publicación no le pierdan el detalle. El buque escuela Smoney de la flota báltica de la Armada de Rusia ancló este miércoles en el puerto de la ciudad venezolana de La Guaira procedente de Cuba en una nueva visita a su aliado estratégico en medio de la tensión tras las elecciones presidenciales en Venezuela. La embajada de Rusia en Venezuela no aclaró por cuántos días permanecerá el buque en el país. En su cuenta de red social X, la misión rusa publicó cuatro fotografías donde se observa un buque con un número 300 escrito y en otras tres imágenes muestran a los militares a bordo de esta embarcación todos uniformados de blanco, característico del componente de la Armada. Hacemos nuestra primera pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias!